Sí, la idea anoche fue que tuvimos una reunión con la comisión y planteó que querían entrar provincial y bueno, estuvieron todos de acuerdo en agarrar el compromiso de entrar y se llevó uno por la experiencia de los años jugando, no es algo fácil el provincial porque si vos no lo tomás en serio y no tenés un plantel amplio después te puede complicar para el resto del año y el resto del campeonato local porque se hace muy largo el año así que, pero bueno, se tomó el compromiso de ponerse las pilas, de entrenar en serio y de tratar de ser un grupo largo para poder afrontar después lo que resta del año Bien, dentro de todo, digamos una buena concurrencia en el día de hoy, por ser la primera práctica, digamos Sí, la primera práctica donde está recién arrancando, no hay mucho tiempo no sé cuándo arranca, si el 28, primeros días de febrero, no sé si se sabe bien pero no tenés mucho tiempo, así que, pero sí, la concurrencia está, faltan un par de chicos y bueno, después ver si se va a reforzar, si el técnico va a decir, reforzar o no pero ya el primer día de tener la cantidad de chicos que hay, ya es una buena expectativa ¿En tu caso cuándo fue la última vez que jugaste en un provincial, te acordás? El 2010, con talleres Claro, casi 10 años, un poquito Sí, 8 o 9 años y después, por lo que te decía yo recién, que es complicado te vas de vacaciones, que los chicos se van de vacaciones, que juntarlos a todos que tomarlo en serio es complicado el provincial es una cuestión de que es la época del año donde uno descansa De todas maneras, es bueno para, digamos, si vienen refuerzos, que los refuerzos se queden para reorganizar con vistas a lo que es el torneo de apertura de la Liga Rota Seguro, por eso recién te decía que hay que tomarlo bien hay que tomarlo, decir, si lo tomás como preparación para el campeonato para llamar al equipo para el campeonato si traes refuerzos que se queden para el resto del año si lo tomás así, sirve y mucho el provincial ahora, si no te agarrás el compromiso que tenés que tomarte y en la época del año no tenés que estar descansando lo estás jugando, te puede perjudicar para el resto del año y si traes refuerzo para el campeonato provincial y no lo tenés para el resto del año, también te perjudica porque no estás armando creo que para el técnico eso se le puede llegar a complicar pero la idea, por lo que se habló anoche con la comisión y nos planteó a nosotros, es que nosotros como jugadores nos tenemos que comprometer a estar y ayudar al técnico y si viene refuerzo, apoyarlo y meterlo dentro del grupo cosa de que esto sirva también para lo que es el restaurante y si viene refuerzo, apoyarlo y meterlo dentro del grupo